Y aquí llegamos al Flower District y si no quieres llevar tu carro, también hay muchas bicis ahí. Y aquí tienen muchas flores bonitas, se llama el Flower District de Los Ángeles. Y aquí tienes que ir si vas a California, están muy bonitas las plantas ahí. Y aquí los pasó algo chistoso, nunca crucen la calle con los taberdos, siempre espera la luz. Tienen muchas cosas para decorar tu casa, está lleno de cosas aquí. Si quieres poner plantas en tu jardín, para hacer birthday parties, tienen muchas cosas aquí. Y también para hacer bodas, quinceañeras, todo. Y también cobran un dólar por persona. I just got here at the Flower District and they have a lot of flowers for weddings, quinceañeras, parties. And they have a lot of stuff to organize in your backyard, your house. It's so beautiful here, you have to come. And they just charge a dollar for a person to get an access pass. So they will enjoy it, you have to come. So you guys have a lot ofrole of the people, you have to come. So you're only a长алось, a way to do that for a person to get an access pass. So everyone, you have to come. So a HarperCollins, you have to come. And they have to come. Lyian, la semana pas c�nais, la semana pasceta. So you're going to Rogue siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué color! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!